Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a una nueva conferencia del Instituto Juan de Mariana. Una conferencia muy especial porque es la última de este ciclo, de este primer semestre del año. Y como mandan los cánones y la tradición, y gracias al amor que el profesor Rodríguez Brown tiene por el Instituto Juan de Mariana, cierra el ciclo, es ya una tradición, con una conferencia, en este caso, titulada Retratos Liberales. Es una segunda versión de Retratos Liberales. Presentar al profesor Rodríguez Brown, pues a mí me da mucho placer. Como saben, sin duda es uno de los baluartes de la libertad en este país. Ha trabajado en divulgación, ha trabajado en investigación y definitivamente ha participado en medios de comunicación y en otros espacios, dando constantemente la batalla de las ideas en defensa de la libertad. Destacan trabajos, pues yo, que tampoco soy tan mayor, pero bueno, ya pasan unos años. Bueno, pues destacan trabajos como Estado Contramercado, ¿no? Un trabajo publicado por Tybrus en el año 2000, fantástico, ¿no? A pesar del gobierno, ¿no? Y los trabajos por los cuales, sin duda es más conocido, un estudio en el ámbito académico, un estudio sobre la economía argentina, ¿no? En los primeros años, uno de los primeros. Y, sin duda alguna, las magníficas y curadas ediciones sobre la obra de Adam Smith o de Anthony Dayase, que este año ha fallecido, ¿no? En el primer semestre, en enero, concretamente, ¿no? Este año ha fallecido. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias por querer tanto al Instituto, por colaborar tanto al Instituto. Fue premio en Juan de Mariana en el 2013, como no podía ser de otra forma. Bienvenido. Ya sabe que esta es su casa y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, querido Eduardo. Gracias a vosotros por estar aquí. Es un placer volver al Instituto a dar esta charla final. Yo creo que me traen porque ya después de esto ya no se puede hacer más nada, hay que cerrarlo, ¿no? Es eso, hay que se van, ya la gente se va de vacaciones y ya. Bueno, como siempre, esto es un anticipo, es un aperitivo de una serie de artículos que yo publico todos los años, en el mes de agosto, todos los días de agosto. En el diario Expansión. Y lo que voy a daros aquí es un anticipo de esa serie, una serie de retratos. Pues habrá que empezar. Como tenemos a un señor de Nicaragua, es un placer empezar por Nicaragua. Todos recordamos esta famosa foto de Reuters del año 1983. La que se vea a Juan Pablo II, que está reprendiendo al sacerdote, poeta, en esa época también ministro, un arrodillado Ernesto Cardenal, a quien ordenó reconciliarse con la Iglesia y regularizar su situación. Lógicamente, todo esto fue considerado una muestra más de lo horrible que era el Papa Juan Pablo II. A Juan Pablo II se lo odia por la misma razón que se odia a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan, porque se los asocia a los tres con la caída del comunismo, claro. Y estas cosas no se pueden hacer. Pues se lo condenó. Era una muestra más del giro a la derecha que había emprendido este Papa Polaco. Es que había un problema con este Papa Polaco. Y es que a él nadie podía colarle el bulo de que la izquierda liberaba y enriquecía a los pobres. Él sabía que era mentira. Él sabía que era mentira. Lo había vivido. Por eso entonces, y después, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, Juan Pablo II, como digo, se convirtió en un monstruo para los supuestamente progresistas, que solo concebían la religión como un arma anticapitalista, la de la teología de la liberación. Lo llamaba la opción por los pobres. Siempre está la izquierda con esta cosa de los pobres. La única relación verdaderamente definitiva de la izquierda con los pobres es su capacidad enorme de multiplicarlos. El Papa siempre insistió en un mensaje que se apartaba de dichas fantasías antiliberales y advirtió una y otra vez sobre sus consecuencias. Pero bueno, volvamos a la foto del día 4 de marzo de 1983. Aparte del Papa, aparte del cura progresista, admirador de la dictadura cubana, no se pierdan, y del sandinismo, hay una tercera persona que mandaba entonces en Nicaragua. Y sigue mandando hoy el tío. Hoy sigue, sigue mandando. Esto es típico de los progresistas. Es decir, repiten que ellos no, ellos están por el pueblo, ellos no, no les interesa el poder. Solamente les interesa el pueblo. Una y otra vez prueban con los hechos lo contrario. A saber, una obsesiva idolatría del poder personal. El presidente nicaragüense, que era Daniel Ortega, líder sandinista, que gobernó desde 1979 hasta 1990 y volvió a hacerlo desde 2007. En la actualidad está en su tercer mandato. Hasta 2022, ningún presidente ha permanecido tanto tiempo en el cargo. En 1983, Ortega fue crítico con el Papa, porque el Papa le habló de ricos y pobres, y Ortega, ebrio de demagogia, le señaló que habían venido a verle gentes descalzas, porque la avaricia de los ricos les impide poder comprarse unas sandalias. Mentira populista, claro está. La pobreza era por él, era por el sandinismo, por el izquierdista contra el que advirtió en esos años Juan Pablo II ante la rechifla de la corrección política. Pero pasa el tiempo y hasta los antiliberales van percibiendo una sistemática regularidad. Y es que el socialismo socava derechos, socava libertades y garantiza la miseria. Y Daniel Ortega, como Fidel Castro, como Chávez, como Maduro, como tantos otros, lo que es, es un déspota sin escrúpulos. Por cierto, al final, hasta Ernesto Cardenal se dio cuenta. Hasta Ernesto Cardenal lo sufrió. Esperar que los supuestos progresistas reconozcan hoy públicamente que en 1983 el Papa llevaba la razón y no la izquierda sería demasiado. Algo, sí, ahora lo que sucederá es que se pondrán estupendos y van a decir, la historia es a veces dolorosa, estas frases, y cosas por el estilo, ¿no? Pero la historia del socialismo no es dolorosa a veces. Es dolorosa siempre. Y Ortega y Nicaragua son nada más que un ejemplo de una larga historia. Vamos al segundo. Jair Bolsonaro. El pensamiento único reaccionó ante Jair Bolsonaro igual que ante Trump. El nuevo presidente de Brasil fue rápidamente calificado como enemigo de los trabajadores, fuente de la desigualdad, terror de los indígenas y catástrofe climática. En el ámbito económico, la izquierda se aferró a su habitual keynesianismo, Cañí, sosteniendo que Bolsonaro jamás podría producir ningún buen resultado porque su objetivo era acometer reformas liberalizadoras en vez de aumentar el gasto público y los impuestos para impulsar la demanda. Hasta aquí, todo normal. Como también es normal que los supuestos progresistas hayan mantenido la boca muy cerrada a propósito de los antecedentes del nuevo presidente en términos de corrupción. Hicieron bien porque Bolsonaro carece de ellos mientras que los líderes de la izquierda brasileña han terminado en la cárcel por latrocinios variopintos. Lo que es menos normal es que Bolsonaro haya sido asociado nada menos que con vosotros, los austríacos. Bolsonaro ha sido asociado con la escuela austríaca de economía, la más liberal de todas las escuelas económicas, como sabemos. En un artículo en The American Spectator, del abogado brasileño Silvio Simonetti, recordó que el nuevo hombre fuerte de la economía que aparece ahí, el ministro Pablo Guedes, que es doctor por Chicago, quedó muy favorablemente impresionado tras leer a meses, nada menos, en la acción humana. El liberalismo es una forma de pensar tan minoritaria en la política, la universidad, la cultura y los medios de comunicación que cuando una persona liberal sale a la palestra, mucha gente se pregunta de dónde salió. Pero en Brasil, igual que en casi todos los países, España incluida, hay liberales. Desde hace mucho tiempo, pues, ignorados o sumergidos o ridiculizados, lo que queráis, pero no inexistentes. Cuando el intervencionismo agota sus recetas demagógicas y empobrecedoras, es lógico que aparezcan. Y hay otros liberales también en el gabinete de Bolsonaro, además de Guedes. Pero aparecer es una cosa y tener éxito es otra. Bolsonaro, como Trump, no es un liberal. Y su pensamiento se inclina más bien hacia el nacionalismo, el populismo y el conservadurismo, que, como sabemos, pueden ser fuentes de políticas muy antiliberales. Todo sugiere que el nuevo presidente brasileño, como antes sucedió con otros políticos de su mismo perfil, adopta ahora el liberalismo porque el fracaso del intervencionismo ha sido demasiado estrepitoso y está dispuesto a darle una oportunidad. Ayudará a su éxito, al menos durante un tiempo, la comparación con los desastres perpetrados por los progresistas. Naturalmente puede fracasar el liberalismo con él, pero si la victoria sonríe a los audaces, habrá que convenir que estamos ante gente osada, dispuesta a liberalizar el mercado de trabajo, a bajar los impuestos y a privatizar las pensiones. Incluso si fracasan, los liberales brasileños podrán regresar a la marginación con el consuelo de que no han traicionado a Mises, a Hayek y a los demás próceres de la Escuela Austríaca de Economía. Antes de pasar al siguiente retrato, dejarme que haga un comentario sobre la cuestión de las pensiones. Yo creo que lo más importante que está pasando en el liberalismo en América Latina es la posibilidad de que se privaticen las pensiones en Brasil. Privatizar las pensiones es un veneno para la izquierda y la izquierda lo sabe. Es muy interesante lo que ha pasado en... Pasar, pasar y sentaros que aquí hay sitio aquí adelante. Pasar, pasar. Venir, adelante. Venir, venir. ¿Cuál es el problema de la izquierda? Es muy interesante lo que ha pasado en Chile porque en el segundo gobierno de Bachelet la izquierda tomó como bandera acabar con las pensiones privadas y perdió las elecciones. Y los chilenos volvieron a elegir a Sebastián Piñera, el hermano del que fue el arquitecto de la reforma previsional durante la dictadura de Pinochet. Y entre los analistas una de las opiniones más extendidas es que una de las razones por las cuales perdió la izquierda es precisamente eso. Haber querido nacionalizar otra vez el sistema de pensiones. Digo, las izquierdas tienen defectos pero tontos no son. Y detectan lo que significan las pensiones privadas. Significa que cada trabajadora es dueña de su pensión. Ella. No su marido, ni su padre, ni su jefe, ni el ministro de turno. Ella. Y esto te da, por decirlo en términos rápidos, un chute de dignidad. El ser dueño de tu destino te da un chute de dignidad que después es complicado revertir. Sobre todo si tiene tiempo de desarrollarse. En la Argentina, después hablaré de ella, los kirchneristas detectaron enseguida que había una amenaza y se dedicaron a expropiarlo en el sistema de pensiones. Primero lo quebraron. Porque eso no es así. Les obligaron a comprar deuda pública a los fondos de pensiones privados. Después dejaron de pagar la deuda y entonces... No, así es. Mi imaginación tiene. Pero, como digo, hay que seguir en la pista a esa reforma. Porque esas reformas son reformas de fondos. Que son difíciles de revertir y claramente van en una señal, en una dirección liberal. Bueno. Vamos al siguiente. Como veis, en los primeros retratos me voy a concentrar en mi continente natal. Después vamos a ir volviendo vamos a ir pasando y volviendo a Europa. Hablando de López Obrador, hay que recordar que hace apenas 10 años la izquierda en sus diferentes variantes gobernaba en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Hace apenas 10 años. 10 años más tarde no solo dejó de mandar, sino que donde aún lo hace padece una legitimidad que se derrumba por momentos. En ese contexto se comprende la enorme ilusión que la victoria de Andrés Manuel López Obrador su citó en el progresismo. Pero cuando el nuevo presidente mexicano le exigió al rey de España que pida perdón por los abusos de la conquista, los socialistas aquí, en España, se apresuraron a desmarcarse de tamaño dislate y solo los ultras de Podemos secundaron esta petición. El historiador mexicano Enrique Krause encuadró la petición presidencial en el marco del historicismo narcisista de AMLO, como lo llaman, que se ve como el líder providencial destinado a redimir al pueblo mexicano, o con menos palabras, el mesías tropical. En esa matriz antiliberal de la izquierda desaforadamente indigenista encajan las medidas económicas y la retórica del nuevo gobierno mexicano, desde la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, como sabéis, hasta el aumento del gasto público y cánticos incesantes contra el malvado neoliberalismo. Sin embargo, hay matices. AMLO no aspira a ser un presidente fiscalmente manirroto. ¿Hay sitio aquí? ¿Hay dos? ¿Aquí adelante? ¿Qué tal? Aquí también hay. Aquí. Hola, ¿qué tal? Y más bien quiere ser austero en las cuentas públicas, lo dijo la revista El Economista. Y el propio gobierno mexicano ha moderado en la práctica sus palabras, por ejemplo, negociando la recompra de los bonos emitidos para la construcción del nuevo aeropuerto e insistiendo en que no se perseguirá a las empresas privadas. Como escribió Jorge García, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, no se puede clasificar simplemente a López Obrador como un socialista enemigo de lo privado. López Obrador sabe que sin inversión privada no habrá crecimiento y buscará una relación conciliadora con los empresarios como hacen habitualmente los populistas. El profesor García recuerda que siguen entrando capitales para invertir y que los más líquidos no han huido a Estados Unidos todavía. En cuanto a nuestro país, a pesar del desplante de López Obrador, dos investigadores del Instituto Elcano, que son Carlos Malamud y Rogelio Núñez, han observado que no hay un foso insalvable entre México y España, sino al contrario. Ningún otro país de América Latina mantiene lazos tan fuertes con España como México. A veces olvidamos esto. España es el segundo inversor extranjero en México y México, que es la principal economía del mundo hispano, no olvidemos, ya es el sexto inversor en España. No parece que a AMLO le interese convertir a México económicamente en una nueva Venezuela. Esto por volver a lo antes hay que reconocer lo que ha pasado, es que hace 10 años éramos un puñadito los que decíamos que el chavismo era un desastre. Más bien le interesará por él mismo, digamos, no sabotear la prosperidad y lograr éxitos en dos frentes cruciales, que son la violencia y la corrupción. Pero para eso lo que va a necesitar es respetar el marco institucional, lo que el populismo habitualmente quebranta. Y entonces, si lo quebranta aún más, AMLO será, como tantas otras ilusiones de la izquierda, una ilusión perdida, otra ilusión perdida. Bueno, hablando de ilusiones perdidas, mirar quién viene ahora. El presidente de mi Argentina natal, Mauricio Macri, afronta una reelección, como sabéis, ahora mismo, dentro de nada, en octubre. Lo más increíble no es que pueda perder, esto es normal que se pueda perder, es que puede perder ante el kirchnerismo. Esto es brutal. Esto es como la madre Teresa de Calcuta derrotada por el conde Drácula. Muy pocos habrían anticipado este desenlace hace nada, hace cuatro años. La mera probabilidad, no digo que vaya a suceder, espero que no, pero la mera probabilidad refleja la decepción que ha representado el líder argentino. Macri llega a la Casa Rosada en diciembre de 2015, tras 12 años de una desastrosa gestión del régimen kirchnerista, el más corrupto de la Argentina de los últimos tiempos, el más corrupto desde la dictadura militar. O sea, corrupto hasta la grosería. Se robaban el dinero en sacos, los tiraban por los muros de unos conventos. O sea, todo, no sé quién decía que si Franz Kafka hubiera vivido en América Latina, habría sido un escritor costumbrista. No sé quién lo dijo, pero es una gran frase. En cierto sentido, Macri me hace acordar a Rajoy. ¿Por qué ha gobernado intentando caer simpático a los ciudadanos que no le votan y abofeteando a sus propios votantes? En Argentina eso se llama gradualismo. Y los macristas, ante cualquiera que quiera escucharlos, insisten en que no se podía hacer otra cosa por el riesgo de que las mafias sindicales, las mafias piqueteras y otros grupos de matones subvencionados les incendiaran el país. Mientras se especula ahora con la posibilidad de que de toda forma lo incendie y además pierda Macri, queda ratificado empíricamente el gradualismo. Macri subió los impuestos y el gasto público sobre el PIB. Ese gasto es hoy superior a lo que era en el año 2015. Y los medios políticamente correctos llaman al gobierno de Macri capitalista y liberal. Pues si esto es capitalismo y esto es liberalismo pues que venga Mises y lo vea, ¿no? El resultado del famoso gradualismo fue el regreso de viejos fantasmas argentinos como el estancamiento económico, la inflación, la tensión en el tipo de cambio, las crisis y carreras contra el peso que es la divisa con el peor desempeño de los mercados emergentes en 2019 como es público informó el Financial Times. Mientras aumenta la pobreza junto con el gasto público los argentinos están cada vez más ahogados por los impuestos retornan fantasmas como el control de los precios otra vez tú otra vez quieren controlar los precios que no solamente es una estupidez sino que es la más vieja de las estupideces económicas tiene 4.000 años desde los sumerios los sumerios intentaron controlar el precio y por supuesto no funcionó tú controlas el precio y desaparecen las cosas en los sumerios y en Venezuela y en Argentina y en la España franquista los de Podemos quieren ahora controlar los precios de los alquileres lo mismo que la dictadura de Franco igual es asombroso son viejos fantasmas el desequilibrio de la deuda pública el gradualismo llevó al gobierno a endeudarse más allá de los límites y con un ritmo creciente y esto ya llega a ser en un punto inaceptable para los que te prestan pues mal van a ir las cosas en mi Argentina natal si en el país la mejor inversión otra vez es comprar dólares comprar dólares pero no para invertirlos sino para tenerlos y esperar así no crece un país esto significa en realidad reducir la inversión claro Argentina se desinvertirá porque la rentabilidad de la economía del peso dice el economista Alejandro Tagliabini la rentabilidad de la economía del peso dado los impuestos la inflación y las altas tasas pues es negativa claro ¿por qué crece la pobreza? porque crece el modo coactivo en que el Estado retira recursos del mercado impuestos inflación endeudamiento etcétera ¿podrá Macri revalidar su cargo este año? es posible pero como apuntó con amargura viejo amigo mío el periodista argentino Carlos Mira si lo hace no va a conseguir una victoria holgada con lo que es aún menos probable que acometa en la segunda presidencia las reformas que ha rehusado acometer en la primera bueno seguimos en América pero esta vez América del Norte una y otra vez yo creo que a los antiliberales les pasa una cosa y es que tienen ¿cómo se dice eso? ¿cómo dirían los ingenieros? es la obsolescencia ¿no? se vuelven obsoletos y tienen que cambiar las figuras todo el tiempo porque se agotan las figuras que tienen pues una y otra vez el antiliberalismo nos presenta supuestas revelaciones supuestas figuras que son sólo caras nuevas ocasionalmente muy bonitas como esta caras nuevas con discursos viejos y este es el caso de doña Alexandria Ocasio Cortés que ya es conocida por sus iniciales A o C la llaman en inglés es muy joven tiene 29 años es la mujer más joven que ha accedido al Congreso de los Estados Unidos pero lo que ha hecho entrar en éxtasis al progresismo es la combinación de femineidad juventud y atractivo de la nueva representante demócrata con las ideas que todo antiliberal comparte propicia y aplaude esto quiere doña Alexandria para Estados Unidos si estuviéramos en la radio podría yo un redoble de tambor sanidad y educación gratuita para todos impago de la deuda estudiantil subida del salario mínimo fin del petróleo y del gas imposición del 100% de energía verde en 2050 yo creo que si viene aquí gana las elecciones el presidente se trata del sueño de cualquier socialista los medios de comunicación políticamente correctos es decir prácticamente todos no cupieron en sí de gozo fue descrita como fenómeno de masas una estrella una novata que electriza Washington estoy leyendo titulares y que por fin se tuvo a la política norteamericana donde debe estar debatiendo sobre el socialismo y de socialismo se trata con la doble mentira fundamental del socialismo en todas sus variantes uno que el paraíso socialista es posible a corto plazo y dos que solo pagarán el coste los asquerosos ricos pues doña Alexandria sigue el guión al dedillo despotrica contra el capitalismo incorregible dice que ha convertido a Estados Unidos en un infierno de codicia desigualdad y miseria atroz donde los parados se mueren los los dislates que dice no tienen límites pero pero siempre se repiten en España por cierto hablando de exageraciones un jerarca de la casta de Podemos no recuerdo quién fue si fue Pablo Iglesias o Echenique no recuerdo pero uno de los de la la elite de la casta aseguró que en España había dos millones de niños desnutridos Echenique fue dos millones de niños desnutridos o sea prácticamente la mitad de los niños nos habríamos dado cuenta esto no es casualidad el discurso de la izquierda se basa en exagerar la catástrofe siempre es la catástrofe siempre es la exageración y doña Alexandria pues sigue sigue ese guión repite este este bulo y otros bulos habituales de la izquierda como que nos mandan las empresas y no el gobierno su propuesta es un paraíso verde con todo gratis sin coches ni aviones ni vacas por lo de los pedos muy contaminantes pero con muchos aves todo eléctrico un delirio que podría costar entre 50 y 100 billones de dólares siendo el PIB del país de unos 20 billones de dólares insiste doña Alexandria en que lo pagarán solo los ricos solamente con una subida de impuestos de hasta el 70% para los que ganan más de 10 millones de dólares este truco siempre es así te marcan una idea ahora están con lo del patrimonio con un millón de dólares para que dicen ah bueno si lo van a pagar otros nunca es verdad porque lo paga usted señora siempre siempre lo paga usted siempre lo paga usted en la revista The Economist hizo algunos números y aclaró que que ese impuesto no superaría el 0,3% de los ingresos fiscales o sea que todo el coste lo tendría que pagar como siempre la gente corriente y con todo el coste económico con ser enorme en palidecería frente al coste político de esto que quiere hacer y que aquí a la izquierda de aquí le pone Pedro Sánchez entra en éxtasis que es el Green New Deal el neo-rusveltiano Green New Deal que es mucho más que ecología es un siniestro plan de ingeniería social para poner al poder político a nacionalizar y a organizar coercitivamente la economía y la sociedad entonces que sí que sí que si esto se trata de socialismo pues sí se trata de socialismo y debería darnos miedo uy hablando de miedo mira quién viene el verano pasado cuando Pablo Casado fue elegido nuevo presidente del Partido Popular había que restregarse los ojos porque el contraste con el pasado no podía ser más diáfano una década anterior Mariano Rajoy había lanzado su célebre advertencia comillas si alguien quiere irse al Partido Liberado Conservador que se vaya cerrar comillas y se fueron se fueron la suya fue una batuta políticamente oportunista económicamente feroz con los contribuyentes y con Rajoy iba a comenzar la sangría de votos del PP y la división de la derecha española y entonces llegó este hombre llegó este joven que se autodefinía como liberal y que recomendaba a quien quisiera escucharlo la lectura de camino de servidumbre de Hayek pero si era para llorar demasiado entonces ¿qué pasó? pues que lógicamente Casado despertó expectativas entre los liberales tras la negación absoluta de las ideas y los valores que había caracterizado a Rajoy pero también suscitó recelos como señaló aquí mismo José Augusto Domínguez del Instituto Juan de Mariana que como sabemos bien es el centro de referencia del liberalismo en España pues en efecto Casado como tantos otros defendió una enérgica bajada de impuestos y no solo no propuso bajar el gasto público sino que apoyó con la misma energía el estado de bienestar y su principal asesor económico nuestro amigo Daniel Lacalle afirmó que el PP en ningún caso estaba dispuesto a bajar el gasto público de su cifra actual el 41% del PIB by the way en suma que cuando la corrección política arremetió en masa contra Pablo Casado tildándolo de ultraliberal demostró simplemente su inveterada propensión a mentir porque no puedes llamar a ultraliberal a un señor que quiere mantener un gasto público es decir una presión fiscal por encima de 40% del PIB cuando vinieron las elecciones el PP tuvo la amabilidad de invitarme a hablar en su convención a comienzos de este año durante 6 minutos me bastan y me sobran para decirle lo que tenía que decir incluso con menos aparte de que después de tantos años en la radio he aprendido a ser muy sintético bueno lo hice y le dije a Casado que un político liberal es el que está dispuesto a perder votos para defender la libertad pues bien en las últimas elecciones el PP siguió perdiendo votos y se consolidaron Ciudadanos y Vox aunque estos con peores resultados que los esperados lo notable fue lo que sucedió a continuación todo el mundo le echó la culpa de lo que estaba pasando al liberalismo al liberalismo de Casado como si los votantes del PP hubiesen ido aumentando hasta 2019 y después bajaron por culpa de Casado identificando ese liberalismo con la derecha como si no hubiera socialistas de todos los partidos como decía Hayek el propio Casado en algún sentido compró este discurso falaz y todos se regocijaron porque de pronto el líder emprendió un giro al centro hacia la moderación y la economía social de mercado y demás vacuidades supuestamente supuestamente beneficiosas que en realidad no son más que disfraces adaptables a cualquier discurso antiliberal habrá que repetir una y otra vez que esto del centro es una violación de Aristóteles el centro no es virtuoso de por sí estar en el medio no es bueno de por sí según dice Aristóteles en el medio está la virtud si los extremos de los cuales equidista son análogamente nocivos si no no la valentía es buena porque está entre la cobardía y la temeridad pero estar en el medio de cualquier cosa no es bueno entre subir los impuestos y bajarlo lo bueno no es que dejarlo como estar entre matar seis millones de judíos y matar cero judíos lo bueno no es matar tres millones una vieja lección que se puede aprender de esto es que la libertad no reconoce atajos nosotros no vamos a ser libres votando imaginaros que escena más absurda hay dos partidos el PL partido de la libertad y el PE partido de la esclavitud y entonces votamos al partido de la libertad y ya somos libres nunca pasa eso nunca pasa eso no hay atajos no vamos a ser libres votando vamos a ser libres queriendo la libertad nosotros y ya después los políticos se disputarán a ver quién es más liberal de verdad pero estas fantasías de que vamos a votar y una vez que votemos resulta que ya está eso nos sirve para eludir nuestra propia responsabilidad bueno como me gusta como me gusta como me gusta esta señora es esplendida soy muy admiradora de la ministra de economía es la corrección personificada ministra de economía y empresa no ha trabajado en una empresa nunca no sabe lo que es y hay muchos políticos que son así que legislan hacen políticas sobre empresas y no saben lo que es no es que no sepan lo que es ser empresario por supuesto que no lo saben no saben lo que es ser trabajador porque todo lo han hecho en la política de manera brillantísima abogados del estado oposiciones notarios lo que sea lo que queráis pues aquí tenemos a la ministra de empresa que no sabe lo que es una empresa ahora sí sabe perfectamente que hay que subir los impuestos sobre las empresas como tantos otros altos funcionarios cree que la seriedad la seriedad fiscal consiste en reducir el déficit y la deuda pero nunca jamás reduciendo el gasto público nunca hace casi un año publicó un artículo en expansión con todos los tópicos de rigor hasta el título el título era realismo y responsabilidad en política económica era difícil seguir leyendo después del título pero yo lo hice porque pensé que me iba a valer para este retrato pues ya os podéis imaginar lo que dice ¿no? dijo la economía va bien pero no podemos caer en la complacencia porque hay desequilibrio etcétera siguió el guión de la retórica convencional tanto recurriendo al viejo truco de la indignación moral ante un problema como si fuera ajeno dice el desempleo es inaceptable que te diga eso a los políticos es como es como si Jack el destripador dice los asesinos son despreciables no, no, mire vamos a ver si usted es el asesino qué clase de tontería es esto como si el paro no tuviera que ver con la responsabilidad de los políticos y le echó la culpa de todo lo que sucedía malo al gobierno anterior y aquí se excedió de modo tan ejemplar que les voy a citar a ustedes una completa una cita maravillosa comillas los desequilibrios de nuestra economía no son achacables solo a la pasada crisis sino que han sido reforzados por una política económica centrada en recortes del gasto público bajadas de impuestos y confianza ciega en el poder equilibrador de los mercados cerrar comillas esto es lo que esta señora inteligentísima dice para describir al gobierno anterior lo voy a repetir por si tenéis alguna duda recortes del gasto bajadas de impuestos y confianza ciega en los mercados es verdaderamente espectacular defender definir al tándem Rajoy y Montoro como liberales radicales obsesionados en bajarnos los impuestos y en abrir los mercados pero la realidad no amilana a doña Nadia que tiene las ideas más bien las consignas políticamente correctas muy claras entonces arroja incienso sobre Pedro Sánchez dice desde el primer día el consejo de ministros ha ido aprobando medidas de marcado carácter social me encanta lo de marcado carácter social en mi diccionario políticamente correcto en una definición digo cada vez que oiga usted la palabra social tache y ponga político porque así se entiende porque la expresión sugiere que la sociedad tiene algo que no la sociedad nada es la política que te impone y le quita el dinero a la sociedad la línea fiscal es tajante dice Calviño España tiene un problema y es que los ciudadanos aún no padecemos unos impuestos tan elevados como en otros países europeos hay que remediar esta situación cuanto antes se refiere claro a los países donde el poder cruje aún más con impuestos a los trabajadores y los empresarios la conclusión es que hay que sablear a la gente mediante impuestos a las transacciones financieras esto es para usted señora todo las plataformas digitales también lo va a pagar usted y bueno y el medio ambiente todo verde todo contra usted señora si se ha puesto de verde además todo 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 contra usted que ignora lo que la ministra y todo el pensamiento único está harto de saber comillas los mercados no garantizan por sí solos equilibrios justos hay que actuar para incidir en el bienestar de las personas cerrar comillas de la incidencia de los impuestos no dice ni una palabra lo que nos espera con esta ministra que es excelente yo soy gran admirador tuyo se esfuerza en aclararlo ella misma reiteradamente dijo la frase célebre comillas en España hay margen para aumentar la recaudación fiscal cerrar comillas bueno por si fuera por si hubiera dudas suprayó dice este gobierno no cree en la fórmula de recortar gastos y bajar impuestos salvar comillas vaya noticia ¿no? muy bien muy bien doña Nadia es estupenda pero esta también esta también esta también es estupenda hace poco el presidente de Repsol Brufau criticó los planes medioambientales del gobierno diciendo que son quijotescos y ponían en peligro la industria española y la ministra de transición ecológica los nombres son buenos transición ecológica está bueno está bueno está bueno que es esta señora estupenda también los admiro muchísimo Teresa Rivera pues se enfadó mucho con él se enfadó mucho con él lo insultó dijo que no era comillas un hombre moderno que entendía los tiempos hablar comillas en la opinión mía pues Sánchez y sus secuaces constituyen realmente un peligro para las empresas igual que para las trabajadoras sin embargo tenía razón la ministra en cierto sentido en sus desdeñosos comentarios porque Brufau no entendió pareció no entender que el poder para desactivar la resistencia de sus súbditos ante sus opresiones y exacciones necesita siempre banderas no puede hacerlo porque sí decía la famosa frase de Tallaghan a Napoleón le dijo las bayonetas sirven para muchas cosas pero no para sentarse encima de ellas el poder no puede simplemente sentarse sobre el poder tiene que esgrimir banderas que la gente pueda compartir y la política en buena parte se trata de eso de buscar banderas tras las cuales pueda uno organizar a sus a sus seguidores y el medio ambiente es de las banderas más importantes que está utilizando el poder en los últimos tiempos recordemos que tras la caída del muro de Berlín y las grietas del estado del bienestar la izquierda ha desplegado ímprobos esfuerzos para esgrimir nuevos estandartes y además se afana siempre para hacerlo en exclusiva muy importante eso por ejemplo uno de los aspectos más notables y más ridículos es el es el feminismo la vicepresidenta Carmen Calvo aseguró seriamente que el feminismo sólo puede ser de izquierda period punto se acabó esta gente no es tonta lo hace por la razón de que necesita esto como bandera bandera política y siempre es así es decir Pedro Sánchez con orgullo habló de consejo de ministros y ministras como si no hubiera habido ministras en España nunca lo asumo desde UCD 40 años pero no parecía que es la primera vez en exclusiva tiene la izquierda la bandera de ser del feminismo y lo mismo sucede con la bandera de la ecología la izquierda la desea monopolizar y emplearla como legitimación política y como mecanismo de distinción frente a sus adversarios ante eso que es tan importante los costes que padezca la población serán siempre un asunto menor para la izquierda desde siempre es así desde Robespierre decía hay que hacer la tortilla y por lo tanto hay que romper algunos huevos marchando una ración de guillotina porque el objetivo el único riesgo que corren los políticos es que en esta operación de camelo la gente se dé cuenta y reacciona esta ministra extraordinaria proclamó que el diésel tenía los días contados causando un aumento inmediato en el desempleo las trabajadoras fueron víctimas de esto de manera inmediata después lo matizó precisamente porque su irresponsabilidad le podría acarrear costes a ella costes políticos pero no arrió la bandera y no lo hará mientras no haya una reacción que ponga la política en riesgo igual Brufago apuntaba en esa dirección pero no lo sé leí en expansión los sindicatos temen un tsunami laboral si siguen cayendo la venta de coches la reacción del gobierno no será necesariamente la marcha atrás en sus políticas sino el disfraz de los costes mediante el juego de los grupos de presión y en ese juego ya están las empresas automotrices y el gobierno si yo vendo poco dame un plan renove dame un plan pibe o dame un plan lo que sea de tal manera de enjuagarse entre ellos el negocio y descargar el coste sobre el conjunto de la población ese mismo cálculo lo va a hacer la ministra en todas sus incursiones liberticidas por ejemplo la que anhela emprender contra la caza y los toros que solo se frenó por temor a la pérdida de votos habló de discusión y aprendizaje colectivo este tipo de retórica totalitaria me ataca los nervios pero lo hacen cuando piensan que puede que pueden perder apoyo con sus propuestas entonces dicen bueno vamos a ver nos cargamos la monarquía por supuesto que se la quieren cargar porque es una institución pero entonces como piensan que igual no les conviene dicen hagamos un referéndum esto es un truco es un viejo truco lo hacen siempre y con esto también y van lanzando mensajes y probando la reacción de la gente y cuando la reacción es muy fuerte entonces retroceden archivan la propuesta recurren a un referéndum esto se hace con todo la izquierda propuso abolir la semana santa de Sevilla a veces se pasan un pelín pero para los analistas tiene la ventaja de que van señalando nos van indicando cuáles son los enemigos de la izquierda y por lo tanto las instituciones que hay que defender yo de luego no soy cazador no soy aficionado a los toros pero me he vuelto un taurino entusiasmado y un cazador entusiasmado tampoco soy un hombre religioso y me aferro me defiendo a la iglesia a muerte son todas instituciones que brotan de la tradición libre de los pueblos y todas ellas quieren ser desactivadas por la izquierda no puede ser casualidad no puede ser casualidad algo que ver con la libertad con la libertad tiene sigamos hoy como me gusta esto que bien lo estoy pasando en las últimas elecciones la ultra izquierda lanzó un ataque sistemático contra Amancio Ortega la gente no lo recordó pero esto tenía antecedentes en 2013 cuando murió Rosalía Mera que era la ex mujer de Amancio Ortega la cofundadora con él del imperio de Zara unos golfos sindicalistas golfos la insultaron estaba muerta era mujer era de izquierdas era de izquierdas Rosalía a ver no les importó les bastaba con que fuera empresaria y fuera rica porque así se apoyaban en el fundamento iba a decir el fundamento moral de la izquierda el fundamento inmoral de la izquierda que es la envidia cuando mis amigos socialistas me dicen que yo quiero que desaparezca el socialismo les aclaro que el socialismo nunca va a desaparecer porque es tan antiguo como Caín y va a durar tanto como la envidia este pecado capital sin el cual no habría socialismo imaginemos por un momento que desaparece la envidia que desaparece la envidia no podría haber socialismo porque la envidia tiene la cosa ajena agarrarle no Caín es el primer socialista porque fue el primero que se quiso apropiar de lo ajeno quería apropiarse de la vida de Abel y del amor que Dios le brindaba a Abel y no a Caín porque Dios sabía que Caín tenía estas cosas estas cosas antiliberales bueno pues ese pecado capital de la envidia azuzó la campaña de Podemos contra Manso y Ortega a raíz como sabéis de sus donaciones por cierto donaciones a la sanidad pública no al instituto Juan de Mariana el mensaje sugería como siempre lo mucho que nos convendría quitarles el dinero a los ricos como si el socialismo fuera benéfico porque se centrará en dicho objetivo es un puro señuelo porque el socialismo en todas sus variantes se basa en expropiar a la mayoría de la población aquí representada en esta señora lo probaron los dirigentes de Podemos empezando por Pablo Iglesias dice una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios y también Isa Serra cuando despotricó contra las donaciones de Ortega dejando bien a las claras que lo que anhelaba era quitarle el dinero lo que quieren es quitárselo no quieren que lo donen quieren quitárselo pero no solo a él porque propuso subir los impuestos a todo el que tenga más de un millón de euros de patrimonio ya estamos con las cifras un millón de euros más de un millón de euros que los crujan o ganara más de cien mil euros al año primero empieza con los millonarios y después van bajando obviamente ese grupo no representa la situación de Ortega Pablo Echenique afirmó que había que subir los impuestos a los ricos para quitarles más dinero del que donan es un razonamiento bastante notable en un científico porque concluyó que los ricos no son racionales es decir que el poder puede hostigarlos indefinidamente sin que ellos reaccionen si los ministros de Pedro Sánchez practican la ingeniería fiscal como sabemos porque todos ellos tienen sociedad socialistas pues tontos no son entonces tienen ahí sociedad y dicen si ellos practican la ingeniería fiscal para pagar menos ¿por qué piensan que los ricos no iban a hacer algo similar? sospecho que no es sólo la envidia lo que anima en este caso el odio al empresario exitoso me parece que Amancio Ortega es un caso particularmente repugnante para los comunistas los populistas sindicalistas socialistas y demás enemigos de la libertad y es que este tío es un trabajador y hasta ahí podríamos llegar es que es que por eso lo odian odian más a Ortega que a cualquier rico que hubiera heredado su fortuna lo odian porque es un trabajador empezó a los 14 años a trabajar este tío a los 14 y los sindicalistas estos no han trabajado en su vida por eso lo odian porque demuestra que el creador de riqueza el creador de empleo puede ser y generalmente es una persona que trabaja aunque ciertamente no es no es siempre tan extraordinario modesto como Rosalía Mera que empezó a trabajar como costurera a los 11 años o Amancio que lo hizo como empleado en una tienda de ropa a los 14 años efectivamente no hay nadie en la izquierda que haya hecho nada parecido y ningún sindicalista ha creado nunca un átomo de riqueza ni un gramo de empleo en fin el partido que más atacó a Amancio Ortega fue el que más votos perdió en las elecciones de 2019 una gran noticia para los trabajadores sin duda alguna este me gusta mucho José María López Sanfeliú más conocido como Kiko Veneno es un hombre en principio impecable para el mundo de la izquierda es admirador de Greenpeace votante de Podemos pero ha dicho esto comillas España es un país glorioso seguramente el más interesante de Europa España fundó Europa descubrió el comercio global el comercio global demostró que el mundo es redondo para ser anticapitalista hoy hay que ser un poco imbécil el dinero es una de las cosas más bonitas que existen el mundo se rige por el miedo el primer miedo que nos meten en la cabeza es que tanta gente en el mundo es ingobernable y que hace falta un humilladero y que hay que agachar las orejas y meterse en el redil y de ahí vienen todos los pequeños miedos olé don Kiko la prensa obviamente se escandalizó incluida la prensa de derechas se puso en duda el equilibrio la sensatez del artista se especuló sobre su posible mercantilización más allá de lo aceptable alguien conjeturó incluso que podría convertirse en asesor de Trump o padecer un destino aún más asiago nadie pareció ponderar la posibilidad de que esas afirmaciones tan extemporáneas no fueran simplemente llamativas en un artista sino además que fueran verdad de su carácter provocador no me cabe ninguna duda lo interesante es precisamente eso que alguien en el mundo de la cultura se pueda atrever a ser políticamente incorrecto y encima a aceptar pues sí que sí que España es un gran país aunque la moda progre siempre sea despotricar contra ella y lo reconoce un catalán como Kiko Venero y el dinero es una cosa muy bonita y esto lo saben los supuestamente progresistas mejor que nadie abundan los testimonios en ese sentido que no brotan de las palabras sino de los hechos de grandes figuras de la izquierda incluida la izquierda podemita a la que don Kiko vota por cierto desde parlamentarios hasta políticos sindicalistas intelectuales etcétera etcétera el anticapitalismo no es un extraño para la humanidad puesto que el comunismo lleva más de un siglo poniéndose en práctica sus resultados han sido sistemáticamente catastróficos ha sido siempre la miseria en la economía y la dictadura en la política por lo tanto es más que razonable sostener que defender el anticapitalismo es una imbecilidad aunque lo chocante sea que lo sostenga un artista con todo lo más notable a la hora de trazar este retrato liberal de Kiko Veneno es su valiente rechazo a la idea del miedo a la libertad la idea de que las mujeres y los hombres libres somos temibles y por tanto necesitamos la coacción política porque no sabemos gobernarnos a nosotros mismos es muy gratificante para cualquier persona amiga de la libertad que don Kiko votante de Podemos haya puesto a ese a ese espectro joveciano en su sitio rechazando a los humilladeros y los rediles del pensamiento único antiliberal repito Kiko Veneno ole o hablando de ole este otro que bueno sabíamos muchas cosas de Rafa Nadal ¿no? sabíamos que es un gran deportista sabíamos que es un caballero dentro y fuera de la pista también sabemos que es una excelente persona que se involucra en proyectos solidarios lo que no sabíamos era que es una persona capaz de enfrentarse al pensamiento único en la revista Yodona el suplemento de moda del corrida de la acera le preguntaron ¿por qué las tenistas ganan menos que los tenistas? atención y Nadal respondió comillas es una comparación que ni siquiera debería hacerse las mujeres modelos ganan más que sus colegas hombres pero nadie dice nada ¿y por qué? porque tienen más seguidores incluso en el tenis ganan más aquellos que movilizan más público cerrar comillas ardió Troya los políticamente correctos rasgaron sus vestiduras arremetieron contra el pobre Rafa diciendo ah justifica la brecha salarial la burla el sarcasmo se extendieron la izquierda hizo su agosto y una tenista argentina la que yo no conocía pero ahora ya sé quién es se llama Paula Ormaechea manifestó su altivo desdén recomendando a Nadal el silencio abrir comillas a veces estaría bueno que ni opinara del tema imagen mundial dando ese mensaje así no avanzamos más querido Rafael cierra comillas fue otra muestra del pensamiento hegemónico y sus humaredas si las mujeres ganan más es porque son oprimidas por la sociedad patriarcal capitalista causándoles una brecha y todo lo que ponga en cuestiones de dogmas no será un avance sino un lamentable retroceso a la vez el bulo antilibertad Rafael tenía razón pero había violado la corrección política entonces intentó explicarse él dijo nadie debe ganar más o menos por ser hombre o mujer estoy un poco cansado de que siempre se piense que estamos en contra de las mujeres no, no es así otra cosa es quién vende más o menos eso es otro debate esto no es sobre mujeres u hombres todos somos personas y somos iguales pero algunos merecen más y otros merecen menos etcétera etcétera y dijo al final a veces las mujeres ganan más otras veces los hombres ganan más lo que se tiene que conseguir es que no por ser hombres o por ser mujeres se gane más o se gane menos sino por la calidad de su trabajo y lo que tú seas capaz de vender o generar todo lo demás lo siento pero es hipocresía pues sí don Rafael Nadal claro que es hipocresía claro que es hipocresía antiliberal y enhorabuena por resistirse y por llamar a las cosas por su nombre por cierto la tenista argentina que lo mandó callar es la número 208 y el 9 de junio volvimos a ver a Rafa pues ganar Ronald Garros y Val 12 12 12 seguimos a la izquierda le faltan ejemplos edificantes pero nunca le falta entusiasmo para buscarlos el último es Portugal presentado como un milagro keynesiano porque el país crece no con menos gasto público sino con más y con más salario mínimo más empleo más vacaciones encima reduce el déficit público a cero Antonio Costa resume la receta hemos dejado atrás la austeridad se comprende que los medios hablen de Costa como el espejo todo el mundo quiere ser ahora portugués todo el mundo quiere ser como Antonio Costa en el socialismo los de Podemos hasta el otro día dijo la iba a utilizar un calificativo la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dijo que ella también es de Antonio Costa todo el mundo es de Antonio Costa el milagro este milagro antiliberal lucitano me parece una mezcla de suerte y de prestidigitación Costa tuvo suerte la suerte fue que la derecha de Pasos Cuello asumió el coste político del acuerdo con la troika de 2011 2014 que llevó a la peor recesión en casi medio siglo una tasa de paros del 17% en Portugal decenas de miles de empresas cerraron cientos de miles de trabajadores tuvieron que emigrar hay un 16,4% de portugueses que viven en el exterior la cifra más alta de Europa después de Irlanda dijo el Financial Times y en todo ese tiempo Costa fue alcalde de Lisboa y aprovechó la oportunidad para despotricar contra los salvajes recortes del neoliberalismo cuando finalmente accedió al poder la economía ya había asimilado el ajuste y había empezado a recuperarse ayudada por la reactivación de la economía europea la mundial etcétera la política del Banco Central también aparató el pago de la muy abultada deuda pública portugana Antonio Costa redujo el déficit pero sin bajar el gasto a ver si le suena todo eso el país se convirtió en refugio de inversores extranjeros fue muy amigable Portugal con la inversión extranjera un espectacular crecimiento del turismo más del 100% en una década con todo el Financial Times no ha habido reformas estructurales la productividad está estancada la deuda pública en torno al 120% del PIB y el socialismo además ha mostrado una faceta política conocida la corrupción casos de enchufismo muy descarados como Carlos César presidente del Partido Socialista portugués enchufó a toda su familia está bien eso por lo de el puerto mandamiento honrar al padre y la madre nombrarlo debe ser eso al mismo tiempo que los conservadores critican a Costa por haber sido solapadamente austero la izquierda y los sindicatos arremeten contra él para que sea realmente menos austero y gaste más el primer ministro se maneja ante las próximas elecciones con delicados equilibrios económicos pero no políticos puesto que al parecer podrá alcanzar la mayoría absolutamente a que las demás fuerzas de la izquierda van a languidecer según dicen los analistas me parece muy me parece muy 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 comprensible que Pedro Sánchez y las demás fuerzas de la izquierda estén muy entusiasmados entusiasmados con Antonio Costa poco entusiasmo con esto las universidades de Estados Unidos son admirables por muchas razones pero allí también anida e incluso florece la corrección política más sectaria y más dogmática lo hemos visto hace poco con el el caso de de Ronald Sullivan el profesor de derecho que aceptó ser uno de los defensores de Harvey Weinstein sabéis el productor acusado de abuso y lo que se organizó fue una campaña para echarlo para echarlo del el colegio mayor o algo así que que él dirigía y es interesante esto porque mientras la corrección política habla de la libertad de expresión puede llegar a hacer cualquier cosa para prohibir la libertad de expresión de los que no le gusta es una especie de asimetría que me hace acordar a cuando Rosa Díez quiso dar una conferencia en la Complutense y los de Podemos toda la jerarquía de Podemos le impidió hablar a los gritos en la universidad que lleva el pluralismo hasta en el nombre bueno vamos más rápido que quiero terminar pronto ha muestro Doris Day a los 97 años si hubiera sido de izquierdas la prensa la habría llorado amargamente después de todo esta mujer que siempre sonreía fue una mujer que se abrió camino con su esfuerzo sobreponiéndose a una muy dura vida personal sobrevivió a su único hijo el productor musical Terry Melcher tres de sus cuatro matrimonios fueron fallidos y uno de sus maridos la arruinó sarcástica Doris Day declaró que lo mucho que había llorado le daba ventaja cuando le tocaba hacerlo en una película no fue su vida como la de tantas películas igual que no fue su vida como la de su compañero y amigo Rock Hudson fue una talentosa profesional talentosa que trabajó en muchas comedias pero también en drama nos acordamos del hombre que se había demasiado o actores de la talla de Jack Lemmon por ejemplo la admiraron Jack Lemmon dijo nunca estuvo en el Astor Studio pero parecía para colmo se dedicó durante casi medio siglo a la gran causa del progreso la causa animalista una gran defensora de los derechos de los animales dijo esta frase me gusta jamás he encontrado un animal que no me guste y no puedo decir lo mismo sobre los humanos o también la feminista dijo cualquier chica puede ser glamurosa quédate ahí quieta y pon cara de estúpida está mal pero hay Doris era republicana y era cristiana esto ya no se puede hasta ahí podríamos llegar era amiga de actores pero hay actores como Ronald Reagan claro y recibió la medalla presidencial de la libertad pero hay de la mano de Bush y por eso los medios la calificaron de frívola a ella que dijo nunca me gustaron las fiestas o la calificaron de esposa virgen a ella que dijo creo firmemente que ninguna pareja debería casarse sin haber convivido antes la acusaron de racista a ella que protagonizó por cierto con Ronald Reagan la película Aviso de Tormenta que es una película contra el Ku Klux Klan y por último la acusaron de estúpida a ella que dijo la vulgaridad comienza cuando la imaginación sucumbe ante lo explícito no está mal pero en fin no fue de izquierdas y esto ya se sabe que esto no se perdona vamos terminando esto me hace acordar mucho mucho mi infancia vosotros no sabéis quién es esto igual si alguien sabe quién era Guillermo las aventuras de Guillermo ah los viejos los viejos del lugar es así vamos a reconocerlo querido está bueno esto es buenísimo bueno pues en 1919 de 100 años la revista Home Magazine publicó el primer cuento protagonizado por Guillermo Brown el niño de 11 años cuyas aventuras llegaron a fascinar a millones de lectores en el Reino Unido y desde los años 50 hicieron lo propio en España y en América Latina donde yo lo leí gracias a las traducciones publicadas por la editorial Molino todavía recuerdo mi madre yo me reía Carlos ¿por qué te ríes? estoy leyendo una cosa y eran los libros una cosa completamente fascinante de una señora que es la que está ahí Richmond Crompton nunca se casó y nunca y no tuvo hijos y sin embargo esta escritora profesora y sufragista mostró un talento extraordinario para captar este delicioso mundo de los pre-adolescentes es maravilloso maravilloso tengo mis nietos mayores están en esa edad y los estoy aprovechando aprovechando digo antes que les toque la edad del pavo y ya los perdamos para siempre no para siempre no porque sobre los 30 sí mejoran con brillante ironía también hay un el componente político en las novelas de Guillermo Brown que yo no detecté cuando tenía la edad de Guillermo y leía sus libros pero pero los tiene muy claramente porque es una mezcla satírica de conservador y de anarquista bueno de hecho su grupo se llamaba los proscritos y es una suave traducción de outlaw que significa más bien bandidos y que Guillermo es un defensor del derecho de propiedad y un crítico del del comunismo en una oportunidad su hermano mayor que se llamaba Roberto funda una sociedad bolchevique una cosa de moda y Guillermo apunta con mucho rigor que se trata de no trabajar y y de quitarle dinero a los demás o sea que lo lo captó a la perfección hablando de niños termino con esta señora cuando en el mes de mayo Greta Thunberg fue propuesta para el premio Nobel de la paz hubo incluso entre la izquierda la sensación de que el asunto había ido demasiado lejos pero en fin la sensación fue rápidamente neutralizada porque la inocente Greta se ha convertido en un símbolo de los dogmas anticapitalistas hegemónicos esta niña sueca de 16 años diagnosticada con autismo y con trastorno por déficit de atención con hiperactividad ha sido llamada estudiante y activista no estudia mucho saltó a la fama por hacer una huelga escolar por el clima y hace poco anunció que se iba a tomar un año sabático para ser activista a tiempo completo lógicamente tuvo un gran éxito entre los estudiantes y entre el pensamiento único que desde púlpitos y cátedras y tribunas y en fin nos alecciona sobre el inminente fin del mundo el catastrofismo de Greta jugosamente rentabilizado por políticos burócratas y lobbies no resiste el menor análisis no sabemos lo que va a suceder en el futuro lo que sí sabemos es que las predicciones alarmistas han demostrado ser falsas y nuestro amigo nuestro querido amigo el periodista económico Juan de Mariana apuntó hace poco en libertad digital el crecimiento no es insostenible y los seres humanos no somos un problema al contrario el crecimiento sí se sostiene somos más personas en la tierra y somos personas más ricas y eso es lo que permite reducir la contaminación pero claro esto está asociado con el comercio el perfido capitalismo la sospechosa libertad y prevalecen los cánticos sobre la destrucción del ecosistema en suma todo es al revés de lo que nos cuenta Greta Thunberg y se propaga por los altavoces de esta nueva religión pseudo ecologista pero bueno vamos a terminar con lo que decía Chesterton cuando los hombres dejan de creer en Dios se pueden creer en cualquier cosa muchas gracias tenemos tenemos unos 30 40 minutos para algo menos hasta donde el profesor no sé al menos algunas preguntas o comentarios sobre algunos de los retratos si alguien quiere comentar hacer un apunte una pregunta pues muchísimas gracias profesor magnífica charla una vez más un colofón estupendo para este año del Juan de Mariana yo volvería sobre Amancio Ortega usted ha dicho que le odian porque es trabajador yo creo que eso es una parte del concepto por el que olvidan los de la izquierda la otra parte es que a la gente le adora a Amancio Ortega y ellos lo que no pueden soportar es un millonario que encima sea popular y yo creo que quizá más que lo de ser trabajadores que es popular con la gente es que es el ejemplo que todos decimos a nuestros hijos es el ejemplo que sale por excelencia de emprendedor en España es Amancio Ortega y claro eso a la izquierda lo lleva un poquillo más a ver yo creo que sí que tiene razón Fernando que sí que hay que es verdad que hay un punto sin embargo estaba pensando en figuras ricas que no son trabajadoras y que sin embargo sí fueron populares por ejemplo la duquesa de Alba la duquesa de Alba es un personaje bien bien interesante es una persona riquísima porque la casa de Alba es de las casas más ricas de España y era una figura muy popular la gente la gente no pasaba por encima de su fortuna y pasaba por encima de su título y sin embargo la izquierda nunca manifestó tanto odio a la duquesa de Alba como el que manifiesta hacia Amancio Ortega pero no sé hay que pensar sobre eso venga más bueno gracias por la charla ha sido un placer y muy divertido a veces es lo que he hecho de menos del mundo liberal que es demasiado serio y se agradece esta esta vena y bueno me gustaría que pues por que nos desarrollara de alguna manera ha hablado de las elecciones en Argentina sí y pues precisamente seguro que está mejor informado que yo sigo en particular a a Javier Miley y a José Luis Sper y creo que se presenta también por supuesto no le preguntaré por las opciones que tiene porque son entre poco y nada para pero bueno me gustaría que que porque también hay brotes verdes de alguna manera en Argentina a ver si es verdad lo que lo que dices hay a Javier le conocéis Javier Miley es un ah pues está mucho en Youtube es un es un hombre muy es como no sé cómo definirlo es muy atraviliario siempre termina diciendo viva la libertad carajo y no sé qué pero es buen economista argumenta muy bien y y da muy bien en los en los debates a mí me gusta como economista pero yo creo que él no se presenta a las elecciones el que se presenta es José Luis Sper José Luis Sper es otro es economista argentino un hombre que se dedicaba a la tiene un despacho como economista es un hombre muy liberal y ha decidido lanzarse a la arena política y la verdad yo estoy entusiasmado desde luego le votaría yo le votaría tiene un discurso liberal que quiere abrir la argentina al mundo quiere desmantelar el poder de los sindicatos eso son palabras mayores en la argentina son palabras son palabras mayores en cualquier parte pero en la argentina sobre todo tienen muchos privilegios los sindicatos desde hace mucho tiempo y han anudado una relación íntima con el peronismo que se ha hecho políticamente muy fuerte y quiere reducir el gasto público y reducir los impuestos o sea que para un liberal son lágrimas en los ojos que yo derramo cuando veo sus vídeos tengo el honor de conocerle personalmente le he visto hace tiempo en la argentina y tenemos algún contacto me parece una buena señal porque surgieron de la nada y pues ya tienen un cierto apoyo que no sé sea un 10% de la población pero no está mal para un partido que surgió de la nada en un conflicto muy polarizado ahora entre el macrismo y el kirchnerismo que ya han lanzado sus candidaturas es interesante que la la izquierda esté ajustando los mensajes económicos y políticos tiene que ver con lo que ya comenté antes ya no estamos en la época en que la izquierda gobernaba en América Latina y Chávez era el modelo y había es que se han ido cayendo y Lula era el santo ya se van cayendo los ídolos entonces ahora es Antonio Costa el ídolo ya intentan parecerse a la socialdemocracia europea o sea que va a haber un corrimiento hacia la moderación en los dos partidos principales y va a aparecer José Luis Esper pues es desde luego si si llega a ser presidente la próxima conferencia de cierre la dedico a él directamente hacemos un un retrato liberal que es solo de él a este señor adelante hola mi nombre es Max hola de Nicaragua y me gustó mucho su presentación efectivamente la figura que puso usted ahí de Ernesto Cardenal incluso ahora entre el socialismo se ha dividido en lo que yo llamo socialismo vegetariano y socialismo carnívoro porque allá definitivamente todavía seguimos como que si el muro de Berlín no hubiera caído el año pasado hay una crisis política en en Nicaragua donde el socialismo en cifras le costó a Nicaragua 200 jóvenes muertos al mes en las calles con las protestas no volvió Daniel Ortega al poder no porque tiene más votos sino porque se los roban tienen secuestradas las instituciones desde hace 40 años y con los petrodólares de Chávez pues fue muy fácil comprar a los socialistas de todos los partidos como usted decía mi pregunta es ¿cómo hacemos el liberalismo atractivo? porque me gustó que cerrara con lo del cuento y con la narrativa porque yo creo que de eso carecemos los liberales a la hora de quizás enamorar al imaginario porque sobre todo en Iberoamérica desde pequeños nos gusta que nos cuenten cuentos nos gusta que los abuelitos incluso cuando vamos a dormir nos leen un libro entonces así los socialistas se van llevando a la sociedad y a los más jóvenes a los incautos a los ingenuos con su narrativa un ejemplo fue de que en el 2007 la propuesta populista por supuesto de Daniel Ortega fue de que iba a construir un canal interoceánico y así se fue llevando a todos para conquistar los votos incluso mandaban a sus partidarios casa por casa a hacer una encuesta y le preguntaban ¿usted está dispuesto a trabajar en este canal interoceánico si se va a construir? y llevaron a unos chinos que yo no sé dónde los sacaron llevaron un montón se llevaron a la cúpula empresarial en un avión en un vuelo hasta China o sea el cuento el cuento el cuento ¿cómo hacemos para que el liberalismo tenga una narrativa atractiva y se ponga de moda como decía él? muchas gracias muy bien pues no lo sé nosotros aquí hacemos todo lo posible ¿no Eduardo? estamos contando pero si tienes razón en el sentido de que hay que intentar llegar con el mensaje a en en todos los frentes ¿no? en todos el frente académico universitario de las ideas y también el frente de la divulgación y también el frente de la cultura en todos sus dimensiones lo de las obras faraónicas que tú decías esto es general esto no es un tema ojalá estuviera concentrado todo esto en Nicaragua y ya pondríamos ahí todo lo demás nos salvaríamos pero está en todas partes en todas partes es igual y en todos los partidos el otro día leí que el nuevo alcalde de Madrid que me parece que está bastante bien que se llama Martínez Almeida ha dicho que quiere volver a resucitar el proyecto de los Juegos Olímpicos Mater Salvatoris Ora Pronobis o sea eso es un horror esos son millones y millones de unos tirados a la basura o sea que la cosa faraónica me parece que está bastante extendida venga más una pregunta solo un mínimo comentario yo es que creo que llegamos tarde a la hora de hacer popular el liberalismo a los niños cuando llegan al colegio lo primero que les dicen es hay que compartir hay que compartir y luego les dicen a ninguno le dicen hay que crear hay que inventar hay que trabajar hay que producir no 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 hay que compartir y claro a partir de ahí o o atacamos duro cuando tienen 11 12 13 años que pueden estarse rebelando contra la hay que compartir o ya no hay manera de rescatarlos o sea yo yo creo que es que hay que compartir que está unido entre el socialismo y el catolicismo acaba con cualquier posibilidad yo creo que no de todas maneras espero que no espero que no sea así por cierto con esto de compartir a mí no me parece mal que se les enseñe a los niños a que compartan a mí no me parece mal lo que hay que hacer a ver hay que explicarles lo de la fatal arrogancia claro si tienen 3 años es complicado pero cuál es la idea de la fatal arrogancia es que los órdenes son distintos y la sociedad es distinta de una familia a un grupo que lo que importa es que no puedes trasladar las categorías que tú tienes para una familia de un orden pequeño donde hemos vivido miles y miles de años los seres humanos a la gran sociedad que es lo que hace el socialismo porque el socialismo si os fijáis utiliza una retórica familiar cuando habla de la sociedad y habla de la generosidad la solidaridad habla de compartir entonces lo que hay que hacer es explicarles ir orientándoles en la idea de que está bien está bien que le preste el juguete al hermano o al primo pero que en un momento dado hay que explicarles que la sociedad es otra cosa distinta de la familia y va a operar de diferente manera y en cuanto a la religión yo creo que los liberales tenemos que defenderla nos hemos equivocado mucho tiempo los liberales pensando que la religión es nuestra enemiga es nuestra amiga a pesar de todo creámoslo creamos en Dios o no aquí hay una pregunta justo ahí hola profesor muchas gracias primero por todo muy buena charla muy buen humor mi nombre es Lucas soy de Brasil quería traer solo algunos comentarios porque yo creo que yo creo que ha hablado demasiado tú acerca de Brasil específicamente yo creo que algunos sí hay alguna cosa así de populista de Bolsonaro alguna cosa de conservador pero hay muchas cosas también muchos aspectos liberales y cosas muy importantes que están para hacer yo quería traer información para ti para los otros acá también que él logró una cosa muy importante en estos últimos tiempos que es la reforma pensional la reforma pensional era muy popular y logró la reforma de Guedes algo parecido con lo que pasó en Pinochet pero sin dictadura y en un modelo democrático entonces con capitalización entonces con con disminución de privilegios para funcionarios públicos y eso ahora es una reforma popular la gente fue a las calles casi como un mes atrás que era esa reforma entonces fue un cambio interesante que él estaba se comunicando bien de esa manera y quería traer eso y ayer por esos días el índice de Bovespa en Brasil que dos años atrás en 2016 llegó a 40 mil puntos hoy llegó a 100 mil puntos dos veces y media un récord hay un optimismo muy grande entonces traer para el mundo liberal tener un poco más buscar mejores informaciones que a veces llega una información de Brasil de Bolsonaro como si fuera un monstruo que fuera no sé qué y hay que matizar un poco solo eso mismo mucho obrigado las palabras que dije sobre Bolsonaro fueron igual que las tuyas yo dije que se lo había pintado como un monstruo y en realidad es una persona compleja con elementos antiliberales nacionalistas pero también con elementos liberales y dentro de eso destaque especialmente la reforma de las pensiones la reforma previsional eso es para mí de una importancia capital por lo que ya os os he comentado me parece pero digo digamos juntando todo el que es una reforma que se hace en Brasil nada menos que en Brasil y que se hace en democracia y que es popular bueno bueno pues después de esta magnífica conferencia solo queda agradecer al profesor porque nos quiere mucho aquí al Juan de Mariana un fuerte abrazo al resto recordarles que bueno obviamente este es el evento tradicional de cierre de ciclo nos reencontramos en septiembre en septiembre tenemos la universidad de verano del 7 al 14 en el Real Colegio Universitario de María Cristina están todos invitados va a haber varias conferencias y ejercicios espero que sea enriquecedor para todos y dos concursos hablando de la creación de narrativas y de inventar cuentos hay dos concursos en el Juan de Mariana uno de camisetas de diseño de camisetas verdad y otro de vídeos la fecha límite es si no estoy mal 21 de julio entonces la idea es animar a todos a que envíen sus propuestas a ver si somos capaces de cambiar esa narrativa y llevar a más gente hacia las ideas de la libertad muchas gracias a todos y hasta septiembre gracias aplausos 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 aplausos